Palabra de Vida Evangelio de hoy Padre Carlos Yepes Del libro del profeta Isaías, capítulo 7, versículos 10 al 14, y capítulo 8, versículo 10. En aquel tiempo el Señor habló a Acas, Pide una señal al Señor tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Acas, No la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Dios, Escucha, casa de David, ¿No os basta cansar a los hombres, que cansáis incluso a mi Dios? Pues el Señor por su cuenta os dará una señal. Mirad, la Virgen está encinta, y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre, Emmanuel, que significa, Dios con nosotros. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo 40 Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No me he guardado en el pecho tu defensa. He contado tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. De la carta a los hebreos, capítulo 10, versículos 4 al 10. Hermanos, es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, cuando Cristo entró en el mundo, dijo, Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. No aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces, yo dije lo que está escrito en el libro. Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Primero dice, no quieres ni aceptas sacrificios ni ofrendas, holocaustos ni víctimas expiatorias, que se ofrecen según la ley. Después añade, aquí estoy yo, para hacer tu voluntad. Niega lo primero, para afirmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad, todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel entrando en su presencia dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿Cómo será eso, pues no conozco a varón? El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su fejez ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Con el carácter máximo de solemnidad litúrgica, nuestra iglesia celebra la Anunciación del Señor a María Santísima. Y si bien esta solemnidad litúrgica se celebra siempre en 25 de marzo, por haber caído este año 2024 en Lunes Santo, Luego, venir el triduo de Pascua y la llamada Octava de Pascua, se deja hasta este lunes 8 de abril, la celebración de la Anunciación del Señor. Distinguimos cinco momentos centrales en el Evangelio que hoy nos presenta San Lucas en el capítulo 1, que nos invitan a ser modelo de vida interior a ejemplo de María. Podríamos decir que por encima de todos los tipos de gozos y de goces humanos, y de los sentidos, el gran gozo y la gran alegría de la vida es Dios aconteciendo en mí, Dios viviendo en mí y en los hermanos, Dios derramando su amor, su paz, su esperanza en la vida del creyente. Pero en un segundo momento, ante la turbación de la joven María, según nos presenta el Evangelio de San Lucas, ella se turba, ella se inquieta, y el Arcángel simplemente dice una palabra, un mensaje paradigmático, no solamente para la Santísima Virgen María, sino para los creyentes de todos los tiempos. No temas, no tengas miedo. El miedo es una experiencia humana universal, ante lo desconocido, ante aquellas realidades frente a las cuales no tenemos control. Solo cabe el camino de la fe, entendida como confianza y abandono amoroso en la voluntad y en los propósitos del Padre Dios. Como lo hemos compartido en otros momentos, los miedos en nuestro mundo han detenido muchos proyectos humanos, le han robado la paz a muchos corazones, y nos han hecho incapaces de ser productivos y de realizar ese sueño de Dios sobre tu vida y la mía. Muchas veces en la Sagrada Escritura se lo repite esta expresión, no tengas miedo, y el motivo para superar los temores es la profunda e inquebrantable confianza en Dios, según lo que decía una mística Tecla Merlo cuando afirmaba La paz del alma solo es fruto de una profunda confianza en Dios. Si en ti hay turbación, si en ti hay temores, en el fondo tu fe, en el Padre de los cielos, no es tan fuerte, tu confianza en Dios no es tan grande. Pero en un tercer momento, a partir del Evangelio meditado de hoy, encontramos como viene la duda, el cuestionamiento apenas humano de la Santísima Virgen María, ¿cómo será eso de quedar embarazada y ser madre de un hijo, puesto que no he estado nunca con ningún hombre, no conozco varón alguno? A veces, en lo humano, todos ponemos objeciones a los proyectos de Dios. Sentimos que no obedecen a nuestras lógicas y criterios humanos, a nuestras razones y argumentos personales. Es lo humano, lo repetimos, pero Dios siempre actúa a veces de manera desafiante, retadora frente a la pura y limitada racionalidad humana que no es omnipotente ni mucho menos. El arcángel Gabriel dirá a María frente a esta objeción que la fuerza del Espíritu Santo estará con ella, que el poder de Dios obrará en su vida, y que tiene como parangón, como ejemplo, a alguien muy cercano, su parienta Isabel, la que llamaban Estéril, y arreglón seguido afirma de manera inmortal y eterna, porque para Dios nada hay imposible. Cuando sientas que el camino es más pesado, más largo y más pendiente que tus fuerzas humanas, cuando experimentes que la vida te pesa, la vida matrimonial, la vida laboral y profesional, la vida personal, la vida conyugal y de relaciones humanas, siente que para Dios nada hay imposible, y que si tienes la fe y la confianza de María, saldrás avante, saldrás victorioso o victoriosa sobre esta prueba que justo por estos días estás viviendo. Finalmente, en un quinto momento y último, se nos muestra la docilidad, la obediencia, la apertura de corazón de la Santísima Virgen María, cuando afirmará, y aquí la sierva del Señor, y aquí la sierva del Señor, hágase en mí, según tu palabra, según tu promesa, según el proyecto amoroso, providente y sabio del Padre Dios, que se cumpla en su vida. ¿Cómo es importante que abramos el corazón, que no pongamos resistencias en nuestro ser interior, sobre todo por la razonalidad, por el orgullo, por la duda, la debilidad en la fe, a los proyectos de Dios, que nunca dejan de asombrarnos y sorprendernos? En esta misma línea, precisamente, está la lectura de Isaías, cuando dice el profeta, que si Ajás quiere pedir un signo de que Dios está con él, lo haga, pero él responde, no quiero tentar a Dios, no pediré signos, y el profeta le dirá, que hay una señal, hay una joven, virgen, embarazada, y dará a luz un hijo, y le pondrá, por nombre Emanuel, porque Dios está con nosotros. Pero es más evidente todavía, el salmo responsorial de hoy, salmo 39, en la enunciación litúrgica, cuando se nos propone, como asamblea, orante, decir, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En esa misma línea, está la carta a los hebreos, en el capítulo 10, cuando nos dice, he aquí que vengo, para hacer tu voluntad. Es lo que hizo la Santísima Virgen María, por eso es agradable, a los ojos y al corazón, de Dios, y por eso, más allá, uno, de la alegría, dos, de superar el temor, tres, de superar dudas y objeciones, cuatro, de confiarnos en la fuerza del Espíritu Santo, cinco, y lo más importante, obedecer, obedecer, abrir el corazón, y ser dócil a la acción de Dios. Sólo así Cristo, se gestó en el vientre de María, y sólo así Cristo puede gestarse, formarse en tu corazón. hoy el mundo, en esta crisis moral, en esta crisis existencial, donde es cada vez más frecuente la ideación suicida por el vacío de Dios, en este mundo de polarización ideológica, política y social, cuánto se necesitan hombres y mujeres llenos de la vida de Dios, hombres y mujeres místicos en el mejor de los sentidos, que iluminen el camino de la humanidad, y que nos muestren que más allá, de las sensaciones efímeras, del goce temporal de la materia, y de las experiencias que pasan y no alcanzan a llenar el corazón, sólo Dios, por la apertura y obediencia de nuestro corazón, Él como Creador, es capaz de llenar nuestra vida y nuestro ser, como sus criaturas muy amadas. Virgen María, Virgen de la Anunciación, que aprendamos de tu ejemplo, alegrarnos a no temer, a no dudar, a sentir la fuerza del Espíritu Santo, pero sobre todo, a obedecer y acoger la vida de Dios en nosotros. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Eucaristía es el principio y culmen de la vida cristiana. La Eucaristía es la oración más alta a Dios, la acción de gracias más sublime, el sacrificio pascual de Cristo, que se ofrece por nosotros ante el Padre, y se dona en el pan de vida que comemos. No hay verdadero y profundo encuentro con Cristo, sino en la Eucaristía de cada día. Vívela diariamente en tu parroquia, y si no puedes asistir, celébrala con nosotros en YouTube y Facebook Live con el Padre Carlos Yepes y el equipo de sacerdotes que apoyan a Amén Comunicaciones. Te esperamos todos los martes, jueves, viernes y domingo. La Iglesia hace la Eucaristía, y la Eucaristía hace a la Iglesia. Amén.